Una bronconeumonía complicada por aquel malévolo síndrome fue la causa oficial de la partida del icónico vocalista de la banda Queen. En abril del año 1987, Freddie Mercury descubrió que tenía esta enfermedad, y solo confió la desagradable noticia a tres personas. Su pareja Jim Harden, su exnovia de juventud y gran amor de su vida a Mary Austin y al manager de Queen, Jim Bish. Sus compañeras de la banda se enterarían más adelante. Su pareja Jim recuerda un impactante momento durante una cena. Él confiesa lo siguiente. En ese lugar se encontraban Freddie, algunos miembros y amigos muy cercanos de la banda. En esa cena, alguien en la mesa tenía un resfriado, y de repente me di cuenta que Freddie se sentía un poco incómodo. La conversación abordó entre todos sobre el azote de enfermedades que se estaban presenciando en aquella época. En ese momento, Freddie seguía teniendo un buen aspecto, pero entonces de repente se remangó la parte derecha de su pantalón, y subió la pierna derecha encima de la silla. Todos pudieron ver una herida abierta y supurante que tenía en la pantorrilla. Fue una conmoción. Al verlos a todos asombrados, Freddie dijo lo siguiente. ¿Y ustedes creen que tienen problemas? Nadie decía una palabra. Eso fue uno de los pocos momentos en donde Freddie perdía el control de su serena actitud. Al darse cuenta de lo alterado que estaba, Freddie restó importancia a lo que hizo y cambió el tema durante la cena. Luego pidió disculpas a sus amigos y fervientemente pidió que mantuvieran lo que habían visto en secreto. Pasó el tiempo y Freddie empieza a revelar el mal que padecía a los integrantes de la banda, a algunos amigos cercanos, o incluso se lo confesó a quien en distintas ocasiones ha confesado ser su cantante favorita, aquella cantante de ópera Montserrat Caballé, con quien tuvo el placer de compartir en sus últimos trabajos. En aquel momento ya, Freddie estaba enfermo y me lo dijo. La petición era una sola y esta era el silencio. En cientos de ocasiones podíamos escuchar a Freddie diciendo lo siguiente. No quiero que se sepa, no quiero hablar de ellos, solo quiero ponerme a trabajar hasta que ya no pueda hacerlo más. Esta fue la petición del cantante a los músicos, familia y amigos. Como buenos confidentes guardaron silencio. Fue una decisión consciente tomada por Freddie y que nosotros respetamos, afirmó el guitarrista Brian May, quien sigue contando lo siguiente. El motivo era poder seguir funcionando. Él quería hacer música y no quería que su vida se convirtiera en un circo, como seguramente habría sido si lo hubiera anunciado a la prensa. Seguir creando hasta la caída del telón era la razón que le quedaba a Mercury para continuar con vida. También su expareja Mary Austin contó lo siguiente. Yo creo que el trabajo era lo único que le hacía muy feliz en esos momentos. Le hacía sentirse vivo por dentro. En vez de que las cosas se volvieran aburridas y que la vida se hiciera dolorosa, había algo por lo que Freddie aún se aferraba a seguir vivo. Y era la música. De esta forma sentía que la vida no estaba llevándolo a la tumba. Brian May también reveló unas contundentes palabras que Freddie le dijo al pedirle que guardara silencio. Y estas fueron, En esta situación, Queen se embarcó en el que sería el último álbum grabado con Freddie Mercury en vida. El baterista Roger Taylor no pudo describir mejor cómo fue la creación del álbum al considerar que Inuendo se grabó robándole el tiempo a la muerte. Esas fueron sus palabras. El tema, The Show Must Go Around, sirvió como un mensaje a sus fans envuelto en un épico final. Era una declaración de intenciones del carácter luchador de Freddie. El cual decía lo siguiente, El espectáculo debe continuar. Por dentro mi corazón se está rompiendo. Mi maquillaje puede que se esté deshaciendo. Pero mi sonrisa permanece ahí. Tras la partida de Freddie Mercury empezaron a revelarse detalles y contenido de su testamento. Los principales beneficiarios fueron sus compañeros más fieles e incondicionales. Y estamos hablando de nada más y nada menos que sus gatos. Sí, llamados Jerry, Tom, Oscar y Tiffany. A quienes les dedicó su primer álbum en solitario. También se lo dedicó con énfasis a su gata preferida. Que siempre estuvo con él en su cama hasta el final. Incluso en el último videoclip que grabó apareció con un peculiar chaleco con estampados de felinos. El cariño que Freddie sentía por sus mascotas era tal que cada vez que viajaba como consecuencia de las giras, les llamaba por teléfono para hablarles. Eran sus hijos. Por ello no resultaba descabellado que una de las excentricidades del artista fuera dejar alguna de sus pertenencias a sus pequeñas mascotas. Asegurando que aún después de su deceso, las mascotas debían recibir el mejor de los cuidados. Incluso estos cuidados también serían para las crías que estas mascotas dejaran. Sí, su pareja Jim, amigos cercanos y familiares obtuvieron también una gran suma monetaria reflejada en el testamento. Pero sin duda alguna la gran heredera de la mayor parte de su fortuna fue su gran amor y compañera de vida, Mary Austin. En un libro publicado por un escritor al cual Freddie le cedió el permiso para publicar una biografía, Freddie reveló la siguiente declaración. ¿Qué mejor persona a quien dejarle mi herencia cuando me vaya? Naturalmente mis padres están en mi testamento, igual que mis gatos, pero la mayor parte será para Mary Austin. Su expareja no solo recibió la mitad de su fortuna, sino también los derechos de autor de todas sus canciones y su mansión llamada Garden Lodge, donde aún habita hasta el día de hoy. Mary Austin no solo fue una exnovia dentro de la vida del vocalista, también ejerció el papel de esposa, hermana y madre. Solo ella sabe donde se esparcieron las cenizas del líder de Queen. Ninguno de sus amantes o su última pareja pudo tomar el lugar de Mary Austin en su vida. Es que Freddie Mercury, a pesar de ser uno de los íconos de la libertad de género del siglo XX, siempre consideró que el amor de su vida fue una mujer. Y si amigos, como pudimos ver y escuchar, estos fueron algunos detalles y anécdotas de la última voluntad y las últimas peticiones del gran Freddie Mercury antes de partir. Es increíble la pureza y pasión de una persona hacia sus seres queridos, y sobre todo a lo que más amó en su vida, que fue hacer música. Que en paz descanse el gran Freddie Mercury. Y bien hermanos, espero que el video, espero que esta anécdota les haya gustado. Si fue así, por favor, les encargo un pulgar arriba. Con un pulgar arriba me doy cuenta si a ustedes les gusta este contenido y podría subir más cosas relacionadas a esto. Si no se han suscrito, suscríbanse y haga cualquier novedad, cualquier anécdota que surja sobre la banda Queen y el gran Freddie Mercury las voy a estar subiendo a través de este canal. Les ha hablado Sofío, el servidor en Mahabok, y ya sin más nada que decir, no será más que hasta la próxima. Bye. Si tienes una banda, si estás a punto de lanzar tu próximo disco, si estás en algún proyecto para impulsarte musicalmente, cuentas con este canal para ello. Solamente debes comunicarte a través del correo electrónico y allí te vamos a proporcionar toda la información para que promociones tu banda a través de este canal. En Mahab, abriéndole las puertas al talento hispano. ¡Gracias!